Hola, soy José y te voy a enseñar tres consultas de grafos para que puedas empezar a utilizar esta tecnología en menos de cinco minutos. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a utilizar es una plataforma que se llama Neo4j. Si no estás familiarizado con esta plataforma, puedes ir a neo4j.com diagonal sandbox y ahí puedes seleccionar abrir un nuevo ambiente de prueba. Una vez que hayas seleccionado esa opción, te va a redirigir hacia abrir un ambiente de prueba en blanco. Con este vas a empezar a poder jugar y utilizar las herramientas que hay dentro de Neo4j. Selecciona abrir este nuevo ambiente de prueba en blanco y te va a redirigir hacia esta plataforma. Normalmente, esta página en blanco puede ser un poco intimidante cuando no sabes cómo navegar adentro de Neo4j. Pero no te preocupes. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nodo, en este caso un amigo, adentro de la plataforma de Neo4j que nos ayuda a navegar. Por eso vamos a crear un amigo. Este amigo va a ser una persona. Y vamos a ponerle a nuestro amigo de nombre Nico. Muy bien. Y ahora con Nico dentro de la plataforma, vamos a pedirle que nos dé de regreso a nuestro amigo. Mira nada más. Hemos creado un nodo adentro de Neo4j. Ve cómo seleccionamos los brackets, los paréntesis redondos, para indicar que estamos creando un nodo. Nico ahora existe adentro del grafo, pero Nico está bastante solo y no está haciendo mucho. Podemos seleccionarlo y moverlo alrededor de la plataforma, pero necesitamos darle un poco más de cosas que hacer a Nicolás. Entonces vamos a agregar una acción de lo que está haciendo Nicolás. Resulta que a Nicolás le encanta ir a visitar restaurantes y en especial disfruta mucho ir a conocer una nueva pizzería. Entonces nos mandó un mensaje y en este caso nos escribió para decir que está muy emocionado de esta nueva pizzería. Lo primero que estamos creando ahorita es, usando los brackets cuadrados, esto va a crear una línea o un arista adentro del grafo. Y en este caso está escribiendo un mensaje. Y vamos a poner la información que hay adentro del mensaje. Es un texto. Es un texto. Y nos está diciendo, hola José, ¿cómo estás? ¿Ya viste la nueva pizzería? Listo. Vamos a solicitar a la plataforma que también nos dé de regreso el mensaje que acabamos de crear. Y ahora podemos observar los cambios que vemos reflejados en la plataforma de Neo4j. Lo primero es que tanto Nico como un nodo está creado y el mensaje también es un nodo. Ambos tenían los paréntesis redondos. Mientras que escribió, que es la acción, la línea o arista que está conectando un nodo con el otro nodo, se ve reflejado de esta manera. Estos pasos son indicativos de lo que creamos al principio. Ahora, podemos agregarle un poco más de contexto a estas acciones al mencionar sobre qué estaba hablando específicamente Nico en su mensaje. En este caso, vamos a hacer otra línea que haga referencia a el contenido del mensaje. En este caso, vamos a decir que Nico estaba, otra vez, paréntesis cuadrados, estaba hablando sobre, y vamos a indicar con una flecha que él está hablando sobre un lugar, en específico un restaurante. En este caso, el restaurante le vamos a poner de nombre la pizzería de Miguel. Y vamos a solicitarle otra vez a la plataforma que nos dé regreso esta información. Y ahora ya tenemos nuestra historia completa. Nico nos escribió un mensaje. Hola, José. ¿Ya viste esta nueva pizzería? Y el mensaje estaba hablando sobre la nueva pizzería de Miguel. Y vemos cómo ahora se está creando una pequeña narrativa para estar siguiendo lo que sucede. Eso es todo por hoy. Suscríbete al canal para estar atento a más tutoriales sobre la tecnología de grafos. Y nos vemos la próxima vez.